No, 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 no. Es increíble. No, no. ¡Ay! No, y me sale que me salga apuntalando las otras. Tomá un poco de bifosato, no pasa nada, no pasa nada. Andate al corte, negro de mierda, dale, dale, dale. ¿Qué hay que hacer con la patria? ¿Qué haces mirando a esta hora la televisión? Cambié de canal, por favor. Me estás haciendo el aguante de estos negros de mierda que están con estos informes. Me tengo que tomar el glifosato puro. Me voy a fumigar. No hay soda, che. Bueno, señores, estamos largando ya con este segundo bloque que dejamos de lado el tema del glifosato y nos metemos con el caballo Suárez. El caballo Suárez está preso luego de haber sido intervenido su gremio. También fruto de varios delitos que se han cometido. Vamos a empezar una investigación muy profunda sobre los puertos y te la vamos a estar mostrando en pocos días. Pero por ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el gremio. Y lo que está pasando en el gremio porque se decía que el caballo Suárez era uno de los principales gremialistas del kirchnerismo. Que era casi como el preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, probablemente sí lo sea. Pero no han cambiado mucho las cosas. Te vas a enterar ahora en primera persona de gente de adentro del gremio que te va a contar que no han cambiado mucho las cosas. Que las alianzas con el caballo Suárez siguen. Sí, el tipo está en cana, pero sigue bancando listas desde afuera para adentro, junto con el gobierno, Miguel, ¿no? Claro, junto con el gobierno porque llamativamente hay muchas personas vinculadas al gobierno que aparecen recomendando que siga gente que estaba con el caballo Suárez. El caballo Suárez que está preso por asociación ilícita, está preso por obstruir el tráfico marítimo. Lo vamos a comenzar a ver en paños, cómo se fue generando esta lucha por tomar el trono del caballo Suárez. Hay algunas comunicaciones que se fueron generando entre los distintos actores que van a pelear por la elección. Son distintos gremialistas que fueron buscando generar la toma del poder del caballo Suárez. Hay un artículo de Clarín que habla de una comunicación telefónica en la que se empieza a anotar esto. Mira, hay un audio que calienta la sucesión del caballo Suárez, dijeron en ese momento, y la sucesión por el SOMU. Lado París formó la 22 de junio y la agrupación 33 Celeste y Blanca propone a Alfaro como secretario general y está respaldada por el gremialista rural que articula con Cambiemos Jerónimo Momo Venegas. Todo esto tiene que ver con las internas para quedarse con el trono del Momo Venegas. Lo vamos a ver en un paño más, lo que tiene que ver con esta situación de SOMU. Van a extender por un año más la intervención del sindicato de Omar Caballo Suárez. Triaca lo delega a la normalización de SOMU al director nacional de asociaciones sindicales Horacio Pitrao. Lo que pasa ahí, esto es de enero. ¿Por qué demostramos esto? Porque en unos días se va a definir quién se queda con el trono del Caballo Suárez. Y detrás de todo esto hay una guerra política por suceder a Suárez que en este momento está preso. No, no, en realidad no hay nada abierto, digamos. Está todo cerrado. El gobierno ha plantado una sola lista y hoy por hoy va a ganar la lista del gobierno. Y en realidad se está buscando la asociación del Caballo Suárez. Aunque el Caballo Suárez desde adentro de la cárcel está tratando de digitar a los propios funcionarios de gobierno nacional para que sean los sucesores de ellos quien él ha formado y con quien ellos se ha formado. Digamos, son los mismos tipos de Caballo Suárez. Por eso, reciente decía Miguel que Antonio Hulado París, uno de los que pertenece al SOMU, estaba hablando en una conversación telefónica con Orlando Alfaro. Orlando Alfaro está en nuestro estudio. En un ratito hablamos con él. Esta era la comunicación telefónica que se había dado a conocer hace unos meses. Dalo. Hola. ¿Qué querés, Petillo? Déjate romper los huevos. Si querés hablar, hablamos. Si no lo hablemos. No, pero es que vamos a hablar y ya que vienen con pretensiones que es imposible. Primero, te digo, que ustedes no participan ninguno, por ley. Ninguno de la conducción anterior. No voy a participar, ya no te lo hicieron. No, sí, andá a decirle al juez. ¿Sabés dónde vamos a participar? Ahí en Ezeiza, con el caballo. Bueno, está bien, dale. Bueno, ahí todo sopre. Listo, dale, dale. Y si no va el sopre, no participa ninguno, porque ya está decretado. Ya el gobierno decretó que ninguno de la comisión anterior puede participar en la elección. Aparte, lean un poco las leyes. Ustedes perjudicaron a los trabajadores. No es el caballo solo. A mí me echaron en el 2010. Sí. Estamos en el 16, ya casi el 17. Está bien. Vos seguís lo tuyo, yo sigo lo mío. Yo voy a decir, mi pelea, vos haces mi pelea, está todo bien. Pero bueno, creo que nos repetimos jamás. Y sí, qué respeto. Vos, vos sos un atrevido en llamarme a mí, viste. No falta respeto. Nosotros vamos a ser la futura conducción del Somo. ¿Por qué? Porque mientras ustedes cagaban a la gente, nosotros no... Yo, con cuatro o cinco compañeros más, recorrimos todo el país. Vamos. No nos damos los boludos, viste. Yo soy Antonio Lado, no soy mi barato, no soy ruido. Pero fuiste parte, fuiste parte, retizo. Vos también fuiste parte. Pero yo no participé en ninguna y porque no participé en ninguna me cortaron la cabeza. A mí no me importa si el caballo se robó un caño, si llevaba merca en los barcos de Marúa, tampoco. Por eso, los vigilantes estos que están afuera, que están ahí en la TQT, ellos van a quedar afuera también. No leen ustedes las resoluciones del juzgado. Lo estamos siguiendo al caballo de adentro, pero no informan lo que corresponde. A ver, negro, está todo bien. Listo, dale, abríate. Lo mejor, dale. Seguro, dale. Bueno, una conversación muy fuerte en donde estaba uno de los protagonistas que está acá en nuestra mesa. La verdad es que en un momento, antes de empezar a hablar, le decís que no te importa que el caballo de su área haya choreado o que trafique cocaína, pero es complicado eso. No, claro. Era una conversación privada. Una por ahí dice cosas que sí que me importan. Es preocupante. Yo lo que le quería decir a este personaje es que a mí siempre me importaron los trabajadores. Ese fue el mensaje que le quise dar. Lógico que me importa lo otro porque era muy grave. Pero eso está casi probado, además, ¿no? Que salen barcos como locos con merca. Sí, hubo, mirá. Hubo un barco, el sismo, que cayó en el puerto de Sinaloa con efedrina. Después de Marúa, ¿no? Siempre estamos hablando del buque de Marúa. Y después de otro buque, el Marúa Europa en el puerto de Valencia con un cargamento de cocaína. ¿Qué Marúa? Marúa es una empresa que el caballo tenía el 30% de las acciones. ¿Cómo el caballo tenía una empresa? El Somu, el Somu. Bueno. El sindicato tiene empresas, digamos. Eso es lo que querés decir. Claro, era parte, el 30% de la empresa. Otros sindicatos también tenían el 1, el 050, porque fue un arreglo con el gobierno en ese momento para salvar a Marúa. Pero Marúa se quedó con el... el Somu se quedó con el paquete mayoritario. ¿Son dos listas ahora? Quedaron dos listas. Una es la del caballo Suárez Pura, porque falta el caballo y Morato. Morato es el segundo. Y después está la otra, la que banca Moyano, que también lleva a la cabeza un ex caballista como Oscar Durdo, que era el secretario de la seccional de Bahía Blanca. Moyano no se pierde un negocio, ¿no? No sé. Bueno, pero digo, si está ahí también, digo... Está apoyando una lista. Está, inclusive la lista se reúnen en la CGT, en el tercer piso, es público eso. Claro. En la biblioteca, bueno, ese es el búnker de la... Bueno, campo que se llama la lista. Bueno, tu nombre trascendió a través de los medios nacionales justamente por esa conversación, pero hay algo más grave todavía. Vas a ver fotos increíbles de funcionarios nacionales reunidos justamente con quien está acá en nuestra mesa y esos funcionarios nacionales aparentemente le estaban pidiendo formar parte de la lista del Caballo Suárez que está en Cana, ¿no es cierto, Miguel? Sí, es una reunión muy llamativa en la que hay distintos integrantes vinculados a Triaca, que los vamos a ir viendo. Es una reunión que ocurrió en mayo de este año y había muchas personas vinculadas a el Caballo Suárez que aparecían ahí buscando una lista de unidad, que es lo que muchas veces hacen para evitar este tipo de conflictos. Acá está Horacio Pitró, exdirector de asociaciones sindicales, es el actual viceministro de Trabajo, el fallecido Jerónimo Momo Venegas, dirigente sindical de Huatre, que llamativamente aparece como un mediador y Alejandro Bertonasco, interventor de El Sombo. Vamos a ver más fotos. Dame un segundito ahí, Miguel, le voy a hacer una pregunta a Orlando nada más y ya seguís mostrando más fotos. ¿Quién sacó esas fotos? Un compañero nuestro porque no solo fui yo a la reunión sino fuimos cuatro compañeros de la comisión. ¿En dónde fue ese almuerzo? En Huatre. En Huatre. En Huatre. En Huatre, el Momo Venegas. El Momo, dale, ahí, Miguel. Mira, bueno, acá está Orlando, dirigente del Sombo y también Horacio Pitró, exdirigente de la asociación sindicales, el actual viceministro de Trabajo. Y hay una tercera foto donde hay muchos integrantes llamativos de esto que buscaba generar una especie de acuerdo. Alejandro Cerrucho Gómez, asesor de la intervención del Sombo. Después está Roberto Porcel, gerente de la intervención del Sombo. Y Karina Palacios Anchorena es la exinterventora de USPRA y es la actual directora de la asociación sindical. Todo esto lo que buscaba es que haya un acuerdo para que se genere una lista de unidad y casualmente toda esa lista de unidad lo que tenía era a muchísimos integrantes del Sombo que habían estado con el Caballo Suárez. Pero acá es lo que nos llama mucho la atención. Si el gobierno dice que lucha contra los sindicalistas corruptos uno de ellos dijo que fue el Caballo Suárez un mafioso. Bueno, lo que te mostramos acá es que hubo una reunión para imponer una lista con muchos de los supuestos mafiosos para que sigan en el Sombo. Contame cómo termina cerrando ya vamos al evento pero cómo termina cerrando el Momo Venega esa reunión. Bueno, fue un almuerzo de trabajo, ¿no? Sí. El Momo quería que conociéramos la intervención como el Momo tenía llegada al gobierno. Sí. Me dijo, negro voy a hacer una reunión voy a generar para que vayan conociendo vos tenés mucha posibilidad de ganar porque tenés toda la gente él sabía y bueno, nos presenta a esta gente yo no los conocía lo único que conocía que lo crucé alguna vez en la CGT fue a Cerrucho Gómez que siempre anda dando vueltas por ahí claro pero los demás no bueno y empezamos se generó la conversación bueno ahí me presentaron a mí a los compañeros había compañeros al interior nuestro dentro del río y empezaron a tirar nombres del otro lado que nosotros nos mirábamos medio como asombrados ¿tirar nombres de qué? de los tipos claro dice tendríamos que hacer la lista unidad es bárbaro le digo porque hay gente potable dentro de los no sabíamos había una lista que se había formado nueva que eran todos trabajadores pensamos nosotros que hablábamos de esa gente bueno cuando empezó a tirar mano mano es el actual candidato de la lista 20 que se armó ahora que es caballo Suárez Puro el segundo era el chino Martínez de Necochea caballo después nos nombró a un tal Masi que era el secretario de Posadas y así todo y el Momo nos miraba entonces dijimos Momo esos son todos delincuentes adelante de ellos ¿no? ¿cómo todos delincuentes? y bueno y ese Porcel me dijo ¿y vos cómo sabés que son delincuentes? le digo Porcel no sé quién sos vos le digo pero nosotros somos 10.000 afiliados esto es una familia muy chiquita nos conocemos todos y si todos eran del caballo si el caballo no podía actuar en ningún momento bueno entonces dice el Momo bueno se hablaba se seguía hablando otras cosas cuando vimos que pero decime cómo terminó cómo te la remató el Momo el Momo dijo bueno muchachos de esta forma acá no cierra ninguna unidad que cada uno haga su lista ustedes que los del caballo hagan su lista el negro que haga su lista y que gane el mejor se retira esta gente el Momo dice vamos a tomar un café y nos quedamos los cuatro dirigentes que han venido a tomar un café y bueno la pregunta del millón se la tenía que hacer Momo ¿qué pensás de esto? yo siempre te lo dije me dijo palabras textuales de mis cuatro compañeros que estaban conmigo ¿ustedes tienen la gente? sí le digo Momo nunca te vamos a mentir bueno armen ustedes estos son unos delincuentes palabras textuales el problema es que esos muchachos han ascendido el cargo ¿no? en ese momento era de sindical Epitró y pasó ahora y la chica que estaba ahí que era de la intervención o sea la Karina Palacio en Chorena ha subido completaron el equipo por no decir otra cosa hay mucha guita en el Somo hay que decirlo es muy complicado porque estamos hablando de mucha plata ¿no te dejan participar en esta elección? no nos sacaron del medio pero Tomás nosotros venimos caminando hace rato con los compañeros hace 6 años a mí me expulsan en el 2010 por denunciarles siendo dirigente un convenio a la baja en la pesca bueno me separaron del cargo y después me expulsaron a partir de ahí yo empecé a caminar y le dije a mis 4 o 5 compañeros que teníamos del interior le digo muchacho al caballo se le gana caminando al interior porque lo odiaban en el interior acá manejaba la bolsa de trabajo entonces tenía a los compañeros cautivos e hicimos ese trabajo ¿pero estás afuera ahora? sí, ahora sí ¿y cómo va a ser? hicimos todas las presentaciones creemos que la justicia se tiene que expedir ¿la justicia? la justicia laboral está bien Tomás, ¿por qué te reís? está bien no, no, bueno, digo te va a costar, digamos te va a costar pero bueno este programa lo ven diputados sí, ¿qué tiene que ver? lo ven senadores cagar de risa en la cara ¿te parece? no lo sé pero me parece yo creo que le tiene que interesar le tiene que interesar el país no el Somo simplemente sino el país le tiene que interesar es grave porque te das cuenta que le interesa mucho el tema del Somo a los muchachos porque va el viceministro de trabajo de la nación a una reunión con el señor que está acá con nosotros y va la segunda del que es Carina Palacio Anchorena también a participar y no solamente ellos sino que además lo llevan al abogado un reconocido abogado porcel y bueno me parece que le dieron mucha importancia a esa reunión esa reunión era para convencer a los que vayan con la gente de Caballo Suárez y a esta persona no la dejen participar del gremio o sea se ha complicado y mucho la situación y sigue siendo lo mismo que antes digamos es lo mismo falta del caballo nada más falta la cabeza está claro ahora lo que me llama la atención a mí es que el presidente en todos los discursos habla de la mafia sindical habla de la corrupción sindical y acá ¿qué pasa? nosotros los marinos teníamos esperanza que esto cambiara y como estábamos al lado del momo y esto te lo digo de verdad estábamos al lado del momo porque somos 62 somos peronistas y el momo era fe partido fe por tanto estaba en el cambiemos y ¿qué le decíamos nosotros al interior a los muchachos? muchachos acá viene el cambio o sea el mensaje del momo lo transmitimos hoy nos sentimos unos pelotudos o sea los compañeros de nuestro interior negro esto no cambió nada bueno me da mucho gusto que te haces sentido tranquilo estaba con el chicle al aire ni siquiera lo tiraste el chicle por lo menos no nos conocía porque no me das agua bueno hay que darle agua al señor ahora le voy a dar tengo que generar gracias por venir en serio gracias por mostrar estoy a tu disposición esto no termina acá dale un mensaje para mis compañeros de la 33 y a los marítimos no nos dispersemos no nos dispersemos porque yo creo que creemos en la justicia esto se tiene que caer y tenemos que rearmar o entramos como yo le dije en un audio que me sacaron mano que yo dije entramos por las buenas por las malas las buenas fue presentar la lista como corresponde y las malas es esto hablar con vos denunciar no tomar el gremio debería ser la buena esa también usted tiene que hablar más como gremialista tiene que hablar más de lo que está pasando para que se democratice más las cosas nos vamos a ver el informe entonces de Orlando hace un poco más de un año fue detenido el sindicalista Omar el Caballo Suárez acusado de todo tipo de hechos de corrupción como asociación ilícita administración fraudulenta y coacción en ese momento el SOMU sindicato de obreros marítimos fue intervenido en muchas notas periodísticas Suárez fue señalado como el sindicalista preferido de Cristina sin embargo vamos a ver que él y su gente también son bastante amigos de políticos que están en la otra vereda cambiemos en mayo de este año hubo una reunión para tratar de consensuar una lista electoral para el sindicato entre Orlando Alfaro dirigente opositor al Caballo Suárez funcionarios del ministerio de trabajo y un mediador muy particular Jerónimo Momo Venegas en esa reunión estuvieron Horacio Pitró que en ese momento era director de asociaciones sindicales y hoy es viceministro de trabajo Karina Palacio Sanchorena que en ese momento era interventora del gremio del personal de seguridad y ahora pasó a ocupar la dirección de asociaciones sindicales que dejó libre Pitró Alejandro Berto Nasco interventor del sindicato Roberto Porcel abogado y gerente de la intervención y Alejandro Cerrucho Gómez asesor y operador político en Somo todos ellos son funcionarios o allegados del ministro Jorge Triaca en esa reunión le indicaron a Alfaro que debía aceptar una lista de unidad con los discípulos de Caballo le impusieron una serie de nombres para su sorpresa eran casi todos dirigentes que habían formado parte de la lista del prisionero entre los amigos del reo aparecen Rubén Mano Tomás Martínez Atilio Massi Jorge Ewens Silvia Sánchez Raúl Olivera y Martín Tabela Alfaro no aceptó y buscó armar una lista propia sin embargo su lista fue impugnada y la lista 20 celeste apoyada por la intervención de Cambiemos y con la misma lista que estaba con el Caballo Suárez participará de las elecciones entre el 18 y el 22 de diciembre para quedarse con la conducción del sindicato o sea la intervención que llegó al gremio para cambiar las cosas descubrió que no le convenía cambiar tanto y ahora quiere imponer a la misma gente a la que supuestamente habían venido a sacar bueno muchachos hay que dejar de mentir en esto hay que dejar de mentir yo no sé cómo será cada uno de los que están liderando cada lista los que quieren participar no lo sé si sé lo que es el Caballo Suárez porque ustedes también lo saben como funcionarios de gobierno quién es el Caballo Suárez y no no estaría en cana no estaría preso ahora todos los hombres del Caballo Suárez están haciendo exactamente lo mismo yo no sé quiénes son cada una de las personas que participan pero si alguien no puede participar es porque ha cometido delitos y nada más que eso y si cometió delitos tiene que estar preso tiene que estar preso y si no cometió delitos tiene que participar como cualquier otra lista dentro de cualquier sindicato este sindicato maneja mucha plata no está tan posicionado a nivel social pero maneja muchísima plata por eso también el interés de Moyano y de algunos otros sindicalistas en el SOMO